Pero cuando yo conté que yo me iba a ser católico, mi mamá se puso a llorar y me dijo que cómo iba a volver al vómito, como siempre dicen. Con mi papá hubo muchas discrepancias, siempre llamaba yo para saludar y siempre terminábamos el debate de la verdad de la iglesia de Cristo acá y aquí. Y él siempre sacándome lo de la gran ramera, las imágenes, la idolatría y todas esas cosas. Después yo mostrándole y comprueba la historia y todo eso, pero mi papá es de las personas que no creen en la historia porque dice que la historia ha sido manipulada y que no sé qué, que solo la Biblia, solo la Biblia. Mis amigos, muchos amigos de la iglesia protestante los perdí porque me hice católico y la verdad no me importaba todo, me importaba dejar papá, mamá, hermanos, tíos, amigos, no me importaba con tal de abrazar la fe plena de Cristo. Bueno, de hecho, cuando yo decidí plenamente serme católico, fue por amor a la Eucaristía y al día siguiente recuerdo que yo fui a una parroquia que por ese tiempo como que la estaban medio abriendo porque estaba medio pasando la pandemia. Estaban abriendo las iglesias y era un jueves santo. Tú sabes que los jueves exponen el Santísimo y yo veo la parroquia abierta y el Santísimo expuesto y lo único que hice fue inclinarme a orar ante el Santísimo. Mi alma se llenó de alegría, pero yo no entendía nada, pero yo estaba ahí contento, alegre, pero a la misma vez como llorando de gozo. Señor, aquí estoy. Si de verdad estoy haciendo lo correcto, aquí estoy. Si de verdad tomé el paso que tú querías que tomara, aquí estoy. Y yo feliz de la vida, mi primera hora santa que tuve, mi primera Eucaristía ya siendo católico, fue en un jueves santo. Te agradezco mucho que te tomes el tiempo para estar con nosotros. Este, tuvimos la oportunidad de conocernos ahí con el hermano Miguel Ángel y Drogo en su canal. Sí. Hasta ese momento no te conocía, pero bueno, después de esa grabación, ese testimonio que compartimos ahí, pues me di cuenta que también tú eras un converso, ¿no? Al igual que yo. Sí, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Entonces ya el resto es historia, mi hermano. ¿Qué te parece si comenzamos como de costumbre con una breve oración? Amén, claro. Ok. Estamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder reunirnos acá en este espacio y poder, pues, transmitir estos testimonios tan edificantes que podemos ver que tú estás obrando en la vida de muchas personas. De verdad, Señor, que estos testimonios, pues, nos alimentan, nos fortalecen en nuestra fe. Y estoy seguro que este testimonio también será para traer gloria y honra a tu precioso nombre. Así que te pido por mi hermano Alexandre que seas con él, que lo uses, que le des las palabras para que pueda, pues, compartir con todos nosotros. Todas estas bendiciones, todo este peregrinaje, todas estas cosas hermosas que has venido haciendo en su vida y en la vida de muchos. Y que de esa manera, pues, seamos fortalecidos, al igual que aquellos hermanos que, lastimosamente, pues, han abandonado tu iglesia y ahora se encuentran fragmentados. Pero sabemos también que hay un gran pueblo allá afuera que está buscando la verdad con toda honestidad. Te pedimos que este testimonio sea de fortalecimiento para muchas personas. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mi hermano Alexandre, entonces, entiendo que eres nicaragüense, pero actualmente te encuentras radicando en Panamá, por lo que me compartiste. Tenemos muchas personas acá que nos siguen de ambos países, así que también, pues, a los que nos van a estar escuchando, les damos primero un saludo a los hermanos y una bienvenida también a todos. También entiendo, en base a lo que brevemente me compartiste, sé que desde muy pequeño tú eres bautizado en la iglesia católica, mamá católica, papá, vamos a decir que era ateo, según como me compartiste. Sin embargo, pues, de alguna manera, ¿no? Tienen ese acuerdo y te dan ese bautizo católico y, pues, tan pronto como a los que tres años me dijiste que también tus papás, pues, bueno, terminan abrazando lo que es la fe protestante y haciendo, viste, por muchos años. Creo que más de 20 años, creo, en el protestantismo. Primero con los hermanos pentecostales, bautistas, no denominacionales, y ya, por último, con los hermanos reformados. Más o menos así resumiendo lo que me habías comentado. Sí, claro que sí, así mismo es hermano. Ok, mi hermano. Y tenemos la bendición de tenerte en casa ya en los últimos, pues, que cuatro años si estás en la iglesia católica. Entonces, mi hermano, mucha gente se pregunta, se hace la misma pregunta, ¿cómo alguien que anduvo tanto tiempo en el mundo protestante, que escuchó la palabra de Dios, que escuchó el evangelio, ¿no? Que iba a la iglesia domingo a domingo. ¿Cómo termina, no? Según la perspectiva de los hermanos protestantes, ¿cómo termina en una iglesia supuestamente pagana, idólatra, llena de corrupción, no? Una iglesia papista, como le llaman muchos. Entonces, para muchos, estos testimonios son de verdad que sorprendentes, ¿no? Desde esa perspectiva. Ahora, nosotros los que hemos pasado, hemos vivido todo esto, pues, sabemos que es Dios quien nos va presentando la verdad y poco a poco, ¿verdad? Usando también la inteligencia, la razón y la fe. Bueno, pues, sabemos que eventualmente, si somos honestos, tenemos que abrazar esta verdad que está frente a nosotros. Entonces, mi hermano, comenzando acá tu testimonio, háblanos un poco cómo fue tu educación dentro de la iglesia protestante, porque básicamente, casi, casi podemos decir que naces en la cuna protestante, aunque fuiste bautizado de pequeño como católico, pero ¿cómo fue eso? Dices que fueron tus padres los que primero se van al protestantismo. ¿Cómo sucede esto? Si nos quieres compartir. Bueno, lo que yo recuerdo desde pequeño, mi mamá era católica, prácticamente, y era practicante también. Bueno, hacía su rosario, con mi abuela, junto con mi abuela, que ella sí era muy católica. Ella nunca dejó el católicismo. A la edad de cuatro años, recuerdo que, bueno, nosotros teníamos una empleada en casa, una empleada doméstica, que hacía cosas, pues, de limpieza en nuestra casa y todo, se encargaba de todo. Pero ella era evangélica, protestante. Ella pertenecía a la rama del pentecostalismo. Entonces, un día, invitaron a mis padres a la iglesia. Y luego, bueno, porque él decía, fueron a la iglesia protestante. Y en ciertas ocasiones, sí, seguí invitándoles, invitándoles. En mi padre, como que le gustaba ir. Mi papá todavía era ateo, pero él como que iba un poquito a fuerza por la parte de mi mamá. Pero ya iba todo ese proceso, como de esa conversión que ellos siempre hacen para llevar a la iglesia protestante. Siempre le hablaban de las imágenes, de que la iglesia católica era idolatría, de que la iglesia católica fue fundada por Constantino, de que la iglesia católica es la Gran Ramérica. Y cosas así. Ese sensacionalismo que existía en ese tiempo. Para ese tiempo de Gigi Ávila y todo eso. Y mis padres, bueno, terminaron dejando la fe católica. Bueno, mi papá no, porque era ateo. Pero mi mamá terminó confesando la fe protestante. Y de ahí ya dejamos de ir a la iglesia católica. Mi mamá siempre me llevaba a misa, recuerdo. Ya después me empezó a llevar a los cultos. Me empezaron a meter en la escuela dominical, en la escuela de enseñanza para niños, que se le conoce, los domingos. Y así estuvimos por mucho tiempo en la iglesia pentecostal, que quedaba muy cerca de casa. Era una iglesia pentecostal donde se hablaba en lengua, donde profetizaban y todo lo que hacen en la iglesia pentecostal de esa índole. Entonces, esa fue parte de mi niñez. Como a los 12 años, mis papás cambian de iglesia. Como es normal en la iglesia protestante, uno como cuando no está a gusto en esa iglesia, o no se siente ya bien por algún otro hermano que tuvieron algún problema, ellos cruzan de iglesia y se van a una iglesia que se llama cuadrangular. No sé si la he escuchado mencionar. La iglesia cuadrangular es... Bueno, entonces, mis papás... Yo tenía como alrededor de 12 años, por ahí. Cruzan a la iglesia cuadrangular. Pero para ese tiempo yo no me había bautizado en la iglesia protestante, porque, como tú sabes, en la iglesia protestante tú tienes que tener un cierto nivel de razonamiento, por así decirlo, para poderte bautizar. Porque ellos creen, por lo menos en la... de la corte pentecostal, que tú tienes que tener un razonamiento para tú poderte bautizar. Tienes que distinguir entre el pecado, entre el bien y el mal, por así decirlo, para que ellos puedan bautizarte. Entonces, a esa edad de los 12 años, yo decido bautizarme también, porque ya fui criada en la fe protestante, ya me inculcaron toda la fe protestante, también el odio hacia el catolicismo. Ya mi mamá ya hablaba mal de la iglesia católica, de donde ella nació, y fue bautizada. Entonces, yo bautizarme, rebautizarme, porque no existe el rebautismo, en la iglesia católica es un bautismo nada más, pero como en esa iglesia protestante no aceptaban el bautismo de la iglesia católica, entonces deciden bautizarme nuevamente, y bueno, yo accedí a bautizarme nuevamente en la iglesia protestante cuadrangular, que es de corte pentecostal. Desde ahí, en mi adolescencia, la pasé en la iglesia cuadrangular, años después, mi familia nuevamente vuelve a cambiar de denominación. De salir de la iglesia pentecostal, fuimos a una iglesia no denominacional, donde profesaban una fe que se le llama ahora en el protestantismo, la teología de la prosperidad, caímos en esa doctrina, y bueno, tuvimos mucho tiempo en esa iglesia también creyendo ya en la prosperidad, los pastores que había en esa iglesia iban siempre, cada vez que convocaban, Guillermo Maldonado, Cachuna, y eso, iban a esas reuniones y siempre nos traían como semillas de aliento, semillas de motivacionales para nuestra vida. Y estuvimos mucho tiempo ahí en la iglesia donde se enseñaba la teología de la prosperidad. Y ahí pasamos como cinco años, más o menos, si no mal recuerdo, cinco años, y nos fuimos a una iglesia de corte bautista. Disculpe que te interrumpa, ahí en la iglesia que tiene este evangelio de la prosperidad, ¿alguna vez alguien, no sé, predicó, porque ya me ha tocado escuchar algunos que dicen, por ejemplo, y son cosas pues extremas, ¿verdad? Son locuras realmente, pero han dicho que el primer pecado en el huerto del Edén es que se le robó el diezmo a Dios y por ende tratan de enseñarle a la feligresía que el diezmo es muy importante, ¿no? ¿Qué otras cosas recuerdas tú que se decían en esa iglesia para manipular realmente? Porque como bien mencionas la palabra semilla, ¿qué significa semilla en este evangelio de la prosperidad? la semilla ellos lo toman como el diezmo, si tú ofrendas, si tú diezmas, tú le estás atribuyendo a Dios de lo que Él te dio y eso se te puede multiplicar en bendiciones materiales, eso enseñan ellos, se te multiplican, ellos predicaban siempre que si tú no dabas el diezmo, tú le estabas robando a Dios y era como un pecado grave robarle a Dios en esa teología de la prosperidad. Oye, hermano, y eso es algo tan obvio, ¿no? Que cuando lo escuchas dices, pero es que es tan obvio que su única, ahora sí, que su único fin es quitarle al pueblo dinero, porque hay muchos que hasta piden, no sé, por ejemplo, aquí en Estados Unidos he escuchado también cantidades de videos donde te piden las llaves del carro, de alguna propiedad, ¿no? Acá en este país, por ejemplo, ya a fines de año pues hay que hacer un reporte de lo que has ganado a través de todo el año y se pagan los impuestos y si hay algún reembolso pues te lo envían, incluso muchos, ¿no? Son capaces de pedirle a las familias, a las personas que traigan ese reembolso de los impuestos, ¿no? Cosas como estas y tú dices, caramba, es tan obvio, es tan claro, pero sin embargo esto atrae mucho a los hermanos protestantes, están llenas estas iglesias, ¿qué crees tú realmente qué es lo que atrae a las personas a este movimiento de la prosperidad? ¿Crees tú que sea al final la ganancia, el dinero? Yo si yo planto la semilla, Dios me va a bendecir supuestamente y voy a tener dinero, ¿crees que eso sea el fin? Sí, creo que el fin de las personas, me imagino que las personas llegan a caer en esta teología de la prosperidad o esta doctrina de la prosperidad porque juegan con el sentimiento, el estado económico de las personas también, porque uno se siente como ahogado financieramente, entonces uno como que anda buscando una esperanza económicamente, entonces ellos se agarran de ahí, de hecho, cuando ellos predican siempre dicen que Dios me dijo tal cosa que hoy a alguien se le multiplicará o le darán trabajo y ese trabajo va a venir abundancia y va a venir muchas bendiciones a su casa, mucho dinero y siempre juegan con el sentimiento, con una psicología, le llamo yo, para adentrarte en ese mundo y que tú siempre estés con esperanza pero tú nunca veas esos frutos. Muy bien, entonces estuviste ahí varios años en ese movimiento de la prosperidad y posteriormente dices que vienes a la iglesia bautista. Sí, tuvimos un tiempo, no fue mucho la estancia de la iglesia bautista pero sí éramos de los bautistas no reformados porque están los bautistas reformados y están los bautistas de corte fundamental creo yo que enseñaban cosas distintas ellos enseñaban de vienen casi de la misma rama de los bautistas reformados ellos siempre nos enseñaban que no existían las profecías no creían en las cosas sobrenaturales siempre más que todo por letra creían más cosas arminianas que 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 calvinistas como creen los reformados por ejemplo la la predestinación por el libre albedrío que crea Arminia y y es más nos quisieron rebautizar en esa iglesia también en la corte bautista porque ellos no para ciertas denominaciones ellos no aceptan el bautismo que ellos hacen entonces ellos lo que hacen es rebautizarte porque no aceptan el bautismo que tú tuviste en en otras congregaciones de corte protestante ya sea de de la prosperidad o de del pentecostalismo de hecho ellos no se llevan bien con los pentecostales en muchas doctrinas crees que crees que una de las razones por las que no permiten el bautismo porque son trinitarios todos me imagino desde que tú recuerdas todos eran eran trinitarios no o sea que más que nada la la negación o el rechazo hacia lo que es el bautismo es más que nada eh por la doctrina de vamos a decir de la denominación que te bautizó no entonces hay un cierto rechazo hacia hacia la doctrina entre ellos mismos como protestantes no si entonces si como así tú dices Israel ellos rechazan el bautismo no porque sea un bautismo un bautismo unicitario que solo en el nombre de Jesús sino por por conflictos doctrinales por eso no lo aceptan como que si tú caes en un conflicto doctrinal que no está como acorde a lo que ellos enseñan entonces ellos te vuelven a bautizar como que para limpiarte de ese de ese mal de esa mala doctrina bien entonces de ahí tuvimos como dos a tres años no recuerdo muy bien y bueno yo como adolescente después me descargué descargué mucho anduve mucho en el mundo fiesta en todo en todo pero ya como que yo estuvo esa lo que hubo en Nicaragua la el conflicto social político que hubo allá en el 2019 2018 2019 entonces me tocó salir del país mira no 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 estaba muy segura que digamos entonces tuve que salir de allá del país con la que hoy es mi esposa mi novia en ese entonces salimos acá a Panamá lo establecimos acá pero yo ya tenía una formación desde muy pequeño como te venía contando en la parte doctrinal ya sea el pentecostalismo en la parte autista en la parte de la prosperidad aunque no 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 puse mucha mente en esas doctrinas porque alguien decía como que no 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 entonces ya llegamos acá a Panamá y un tiempo pasaron como dos años que desde que llegamos a Panamá entonces como que algo en mí tuvo esa necesidad de buscar a Dios creo que fue la falta de empleo que tenía acá en Panamá porque se me hizo muy difícil encontrar trabajo y me recuerdo las palabras de San Agustín bendito la desgracia que me hizo buscarte y entonces yo en ese momento me puse a orar fuertemente recordando el pasado cuando yo estaba muy metido en la iglesia y yo buscando una iglesia aquí por acá cerca por donde vivía por donde vivo porque todavía vivo en esta área empiezo a caminar buscando una iglesia buscando una iglesia y encuentro una iglesia que arriba los textos decía las cinco solas pero para ese tiempo yo no las conocía porque no no había entrado en esa en esa doctrina reformada entonces decía sola fide sola escritura sola ideogloria sola cristo etc entonces yo entro ahí buscando como congregarme porque ya tenía ese deseo de buscar a Dios sinceramente quería un cambio en mi vida entonces entrando a esa iglesia me recibe un pastor y me comienza a preguntar cosa que de donde vengo por cierto me omití un dato mi papá era ateo ahora te había dicho se convirtió en la iglesia protestante e incluso llegó a ser pastor de una iglesia pentecostal por cierto después de la del bautismo de la de la bautismo y todo eso entonces cuando yo me vine para acá ya él era pastor de esa iglesia pentecostal entonces cuando él me pregunta el pastor de acá reformado que si me pregunta que si yo era trinitario o unicitario yo por claro yo le dije que era trinitario entonces me pidió una carta de donde yo había pertenecido pero yo le dije que yo era extranjero y mi papá es pastor entonces le pasé el número a mi papá hablo con mi papá y todo bien entonces bueno pasé en la iglesia que era de corte reformada entonces empecé a congregarme empecé a ir mucho a los cultos mi esposa por cierto era católica y yo cuando entró en la iglesia de lleno a formarme teológicamente filosóficamente en la iglesia de corte reformada vinieron los conflictos entre mi esposa y yo las peleas doctrinales porque ella era muy católica como yo la conocí cuando yo no estaba en la iglesia entonces yo me comprometí con ella estando no estando en la iglesia pero ya estando en la iglesia vinieron los conflictos conflictos doctrinales que es la intercesión de los santos que es el purgatorio que si maría si era virgen que si tuvo más hijos que el papa que la iglesia la gran ramera y todo eso entonces vinieron esos conflictos a nuestra vida y yo formándome más en la iglesia iba a la iglesia cae la pandemia para ese tiempo ya habían pasado dos años de congregarme en la iglesia reformada cae la pandemia nos reuníamos por vía azul y todo cuando retomamos la iglesia la idea ir a la iglesia fue como media de la pandemia por ahí mi pastor estaba en una prédica y él siempre como era corte reformada pero él también estudiaba la historia el pastor donde yo estaba él siempre mencionaba a San Agustín siempre mencionaba a San Ignacio de Antiquía incluso a Policarpo San Cipriano de Cartago y él me preguntaba de quiénes eran esos hombres pero nunca me atreví a preguntarle entonces yo investigando quiénes eran me encontré con sus cartas las leía pero no le puse mucho interés al pasar del tiempo mi esposa se encuentra con el canal de José Plasencia y el padre de Luis Toro y me conviencen enviar videos tras videos tras videos de apologética y yo siempre siempre hallaba algo para refutar siempre yo tenía algo para refutar que esto que lo otro y siempre esas peleas esas contiendas entonces yo me meto a estudiar la historia de la iglesia a los padres de la iglesia con no no la intención de convertirme en el catolicismo sino con la intención de refutar y tratar de convencer a ella y a su familia de que la iglesia católica era una iglesia pagana la gran ramera y todo entonces estudiando los padres de la iglesia San Ignacio de Antioquía no leía a todos los padres de la iglesia pero si leía a la gran mayoría de ellos la historia de Policarpo su martirio la historia de los mártires también de la Santa Blandina me acuerdo mucho que me gustó mucho esa historia ese martirio San Cicriano San Jurtino Mártir San Atanasio y estudiando me doy cuenta de que todas esas esas doctrinas de que ellos enseñaban de que los primeros cristianos creían no era lo mismo que enseñamos a la iglesia protestante ni la bautista reformada ni la bautista fundamental ni la corte pentecostal ni los presbiterianos ninguno de ellos enseñaba esa doctrina por ejemplo la doctrina de la Eucaristía la doctrina de la le enseñaban la asociación apostólica el bautismo también como ellos llevaban a cabo el bautismo en los primeros siglos la diragé también cuando mencionan sobre el bautismo la doxología y la y cómo llevar la lituría eucarística entonces yo queriendo refutarla me encontré con contra la pared en ese momento pero yo no quería dar mi brazo a torcer yo seguía estudiando leyendo la iglesia leyendo incluso me puse a estudiar el catecismo de la iglesia para ver qué error encontraba para poder refutar la doctrina católica y mi esposa con su familia orando por mi conversión rezando el rosario diariamente rezaban el rosario por mi conversión oraban mucho 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 yo siempre duro 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 pasaron tiempo más o menos como de 8 a 10 meses casi el año yo me centro como que algo en mí me dijo que volviera a estudiar la historia volviera a estudiar los padres de la iglesia pero ahora desde la perspectiva de lo que yo creía me doy cuenta que la doctrina que yo enseñaba los padres de la iglesia es la misma doctrina y la misma tradición que hoy la iglesia católica enseña el bautismo de niños incluso me encontré con una oración de la Virgen María hicieron en Alejandría si no mal recuerdo que es el Subton Presidium bajo Tomparo nos acogemos me doy cuenta sobre que ellos ya en esos momentos en esa en esa oración tan antigua del siglo 1 o 2 si no mal recuerdo ya pedían la intercesión de la Virgen como me encuentro con las catacumbas de San Calixto o las catacumbas de Roma como ellos tenían el altar como ellos tenían los íconos de iconografía las imágenes las imágenes cristianas Cristo buen pastor la Virgen María como como eso se me hacía muy 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 parecido al catolicismo entonces cuando yo ya empiezo como ya a indagar más a sentirme como más atraído hacia la iglesia católica yo me yo me como que me separo un poquito de la iglesia protestante porque en mí estaba como una lucha interior una lucha interna un conflicto una duda muchas dudas entonces ya como que el tiempo como que el pastor me llama y me pregunta que por qué no ha asistido de los cultos y qué ha pasado entonces yo le comento que porque he estado estudiando los padres de la iglesia pero él me dice que bueno me dice que están estudiando los padres de la iglesia y la historia me dice pero yo le digo que al pastor mire esto toda esta doctrina que me he encontrado acá en los primeros siglos me suena como muy católico porque ellos usan lenguaje católico a la hora de hablar su doctrina él me dice no es que ese lenguaje no es católico romano me dicen sino es católico nosotros somos católicos me dicen y yo me quedo como que como que más dudas bien dejó pasar el tiempo sigo estudiando eh hubo un tiempo de que yo me sentía tan mal tan mal tan mal que yo me sentí en oración señor que hago me siento mal me siento con esta duda que puedo hacer y en eso yo yo estoy estudiando las escrituras estoy leyendo el el evangelio de san juan y me encuentro con el con el capítulo 6 de san juan cuando cristo habla sobre la eucaristía sobre su cuerpo y su sangre en ese momento yo me sentí como que como que como que ni ardía en un fuego como los discípulos de Maús un fuego en mi corazón que no podía explicar cuando yo leí ese pasaje acorde a la eucaristía católica yo en ese momento como que decidí de una vez por toda hacerme católico yo me acuerdo que yo llamó a mi pastor para decirle que yo me iba a ser católico y él lo que me hizo no fue acompañarme en esa duda no fue acompañarme en ese en ese en ese momento difícil que estaba pasando sino lo que me hizo fue bloquearme y nada más me bloqueó y no no quiero saber más de mí como que algo le molestó y bueno pero ustedes platicaron por teléfono en ese momento o en persona no por teléfono por teléfono me bloqueó por teléfono entonces él todos los hermanos también de la iglesia me bloquearon me me algunos les escribía y me me ni tan siquiera me decían hey ven vamos a platicar ni nada de seguir solo me bloqueaban me dejaban solo y en ese momento si me sentía muy mal la verdad entonces bueno en ese momento también sentía la fuerza de Dios la fuerza divina como como Cristo me 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 llevó hacia la Eucaristía para que yo tuviera ese culmen entonces yo en ese proceso de conversión también yo me decía muchas preguntas al estudiar y yo veía muchos videos también de debate protestante de apologética yo veía en ese tiempo me acuerdo que yo estaba sin trabajo mucho veía a José Plasencia me acuerdo todo el día pasaba viendo esos videos testimonio de conversión también porque quería sacarme esa duda quería sacarme todo lo que había dentro de mí que tenía esa duda y empezaba a hablar para el toro también después de quererlo refutar después lo quería escuchar para saber más qué más enseñaba la iglesia católica porque yo ya ya había leído ya había investigado ya había ya había estudiado pero yo quería saber más me encuentro los debates pasé un día entero viendo debates viendo testimonio de gente conversa al catolicismo me encuentro a un Scott Ham también hablando sobre su conversión como como el estudiar las escrituras profundamente lo llevó a la iglesia católica y en ese momento vi mucha mucha luz en mí como o sea que lo que tú querías ver mi hermano era que tú no eras el único que le estaba pasando esto querías escuchar la perspectiva también de las demás personas y estaba pasándoles algo similar me imagino ¿no? sí quería quería salir de esa duda porque digo porque yo nunca había escuchado también eso es otra cosa nunca había escuchado de un protestante hacerse católico jamás siempre he escuchado de que una una católica o un católico se hizo protestante pero nunca había escuchado de un católico de un protestante perdón hacerse católico Fernando Casanova también lo escuché mucho porque quería salir de esa duda porque quería sentirme que no era no era solo yo entonces me encontré también con ellos siempre explicaban la enseñanza de la iglesia como la iglesia era una y siempre ha sido una como la sola escritura se destruía por si sola desde la propia escritura cuando se lee el pasaje de 1 Timoteo 3.15 que para que si tardo sepas cómo hay que comportarse en la casa del dios vivo que es la iglesia la columna y valorarte de la verdad entonces me encuentro con ese tema me fascinó mucho ese primero ese fue el primer tema que me fascinó el escuchar el estudiar como los primeros cristianos la sola escritura no existía en los primeros tiempos del cristianismo si circulaban las cartas de Pablo si circulaban las cartas de los apóstoles las espístolas incluso años después los evangelios pero yo tomaba más importancia de la tradición como como San Justino Mártir menciona en sus cartas que la tradición es muy importante y que hay que seguir la tradición entonces también el caso de María también cuando yo decidí hacerme católico el tema que más me costó fue la 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 madre de Dios pero eso fue un poco menos porque ya había leído los concilios el concilio de Éfeso el concilio de Nicea el concilio de Calcedonia donde se mencionaba a la Teotocos María madre de Dios entonces y yo me entro en la en el tema de la iglesia de una sola de ¿Cómo es eso que la iglesia es valorte de la verdad? Y en la corte protestante siempre se cree que la sola escritura es la máxima autoridad y suficiente para el cristiano o para una vida cristiana. Pero yo me preguntaba, ¿cómo va a ser la máxima autoridad la que rige la doctrina en el cristianismo si cada quien enseña lo que interpreta, lo que cree? Porque esas dudas también me surgieron en el momento de la conversión. ¿Por qué en esta iglesia enseñan una cosa? ¿Por qué en esta otra enseñan otra? ¿Por qué en esta creen el Pai del Bautismo? ¿Por qué en esta creen el Criado del Bautismo? ¿Por qué en esta creen que la salvación, la predestinación distinta y en esta alibir el vendrío? ¿Por qué en esta iglesia creían, bueno, en la parte de la carismática, en las lenguas, en las profecías, en todos los dones? Sí, pero en esta iglesia no creían absolutamente los dones, incluso siempre llegaban a decir que los dones ya acabaron en la era apostólica. Y en la corte se formaban los sensaciones. Entonces yo me preguntaba todo eso y fue ahí donde me topo con el versículo de 1 Timoteo 3.15. Donde se destruye la sola escritura por completo. ¿Por qué? Si tú tienes una escritura que es infalible, los católicos creemos que la escritura es infalible. ¿Por qué hay muchas doctrinas? Porque se necesita un intérprete infalible para determinar la doctrina. Si en la época de los apóstoles, siempre ellos eran los que determinaban doctrina. A través del concilio podemos ver el concilio de Jerusalén, cuando yo estaba estudiando ese concilio. ¿Por qué en la iglesia protestante, decía yo, no se unen todas para hacer un solo concilio y crear una sola doctrina para no estar dividido? Cuando Pablo menciona que hay que tener una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu. Y entonces eso me surgieron muchas dudas al momento de mi conversión también. Como la intercesión de los santos también. Como Pablo menciona que en una de sus cartas, que cuando yo era niño, dice, voy a parafrasear. O sea, cuando era niño pensaba como un niño, pero ahora que es viejo o algo así, no me acuerdo cómo es que dice. Y ahora seré conocido como fui conocido. Entonces eso me llevó a pensar en la intercesión de los santos. Dice, creo que, pero ahora veo a través de un espejo. Un día seré como he sido conocido. Algo así también. Algo así, no recuerdo muy bien. Entonces eso es tema. Pero el que más me costó, como te decía, fue el tema del mareológico. Entonces me encuentro con un santo de Nueva León contra la herejía. Cuando él menciona a María como la nueva arca de la alianza, la nueva Eva. Y esto no se enseña en la iglesia protestante. Más sin embargo, ya se venía enseñando en los primeros siglos de la iglesia. Cómo los primeros cristianos alababan a María. Y cómo la exaltaban. Cómo defendían también la parte de María. Y yo me pregunté sobre la nueva Eva. Cómo es eso de la nueva Eva. Y me fui remontando al Apocalipsis 3.15. Al proto evangelio. Que menciona Dios a la serpiente. Y que ella te apresará la cabeza. Y tú le morderás el carcañal. Creo que decía. No recuerdo. Génesis. Génesis capítulo 3. Creo que dijiste Apocalipsis. Génesis 3.15. Génesis 3.15. Y que estoy. A veces se me gustan. Ahí me pasa igual. No te preocupes. Apocalipsis también habla de los hijos de la mujer. Que Apocalipsis 12. Pero. En el cristianismo. No tienden a. Hacer como una sola carta. Por ejemplo. Si tú vas al último versículo. Del capítulo 11. Dice que. En el cielo estaba. Se veía. El arca de la alianza. ¿Verdad? Pero en el siguiente capítulo. Iniciando. Inicia con la mujer vestida de sol. Entonces. Ese capítulo. No tiene el recorte. Sino que van. En uno solo. Entonces comprendí. Que es. Que la nueva. Arca de la alianza. Es María. Y sus hijos. Somos nosotros. Entonces. Ya fui. Un poco a poco. Como que. Aceptando. No fue fácil. El. Los temas. Mareológicos. Mareológicos. Mareología. La biología. Y fui. Poco a poco. Aprendiendo también. Sobre la eucaristía. Un poco más. La vivencia de. 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 De los cristianos. Católicos. Entonces. Otras dudas. Que me. Que me surgieron. En el cristianismo. Es sobre el tema. También. De la resurrección. Si. Siempre ellos. Hay uno. Hay una corte. Que dice. Que están dormidos. Otro. Que ya está. En el cielo. Nunca. Hay una concordancia. De doctrina. En el. En el protestantismo. Siempre me llamaba. Mucho la atención. También. Otra. Otros defendían. También. De que si el bautismo. Otros. Defenden los sacramentos. Como. Como medio de salvación. Y otros. Defenden. Que. No. No son medio de salvación. Sino que son. Como ordenanza. Se llaman ellos. Como ordenanza. Siempre me llamó la atención. Eso. ¿Por qué. Creían. Tales cosas. Y estos. Creían. Estas cosas. Entonces yo. Surgieron estas dudas. Dentro de mí. Fue ahí. Donde. Tomé la. La decisión. De. Seguir estudiando. La historia. De la iglesia. La historia. De cristianismo. Oye. Mi hermano. Y este tiempo. De estudio. De mucha lectura. Dices que no ibas a la iglesia protestante. Obviamente. ¿No? No. Tuve. Mucho. De no ir. ¿Y cuántos. Cuántos meses. Estamos hablando. Semanas. De estar leyendo. Estudiando. ¿Qué tiempo es este? Bueno. No recuerdo el tiempo exacto. Pero más o menos. De ocho a nueve meses. Más o menos. Porque. Y durante el tiempo. De lectura. De aprendizaje. Tú. Te resistías. Aceptarlo. A darle la razón. A la iglesia católica. Había una resistencia. De parte tuya. De no querer aceptarlo. Y no querer hacer. Hacerte católico. Sí. Mucha resistencia. Por eso. Me duré mucho tiempo. Estudiando. Releyendo. Encontrando fallas. Quería encontrar fallas. Más que todo. Que convertirme. A la iglesia católica. Porque no puede ser posible. Decir yo. Que toda esta doctrina. Se encuentra. En los primeros siglos. Del cristianismo. La eucaristía. El bautismo. De niños. La intercesión. De los santos. El purgatorio. Incluso. Ya. Ya mencionaron. Sobre el purgatorio. Los padres de la iglesia. No. 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 No quería creer. No quería. Dar mi brazo. Otrocer. Por así decirlo. Porque no quería. Hacerme católico. Por todas las cosas. Que ya me habían dicho. Ya me habían inculcado. La iglesia. La gran ramera. La iglesia. Babilonia. Hasta le decía. La iglesia. Creada por Constantino. La iglesia. Idólatra. Entonces. Yo como que no. Como. Yo me preguntaba. ¿Cómo puede ser. Esta la iglesia. Que Cristo ha fundado. O la iglesia. Que ha permanecido. A través de los siglos. La iglesia verdadera. Si. Esta iglesia. Idólatra. Decía yo. Esta iglesia. La gran ramera. Esta iglesia. Acá. Esta iglesia. Acá. No quería dar mi brazo. Otrocer. Para nada. Y tú decías. ¿Cómo es posible. No. Que esta iglesia. Haya estado. Por tantos siglos. Y que de repente. Tenga que venir. Un. No sé. Un. Un hombre. Un sacerdote. Llamado Martín Lutero. Para supuestamente. Recuperar. No. El verdadero evangelio. Entonces. Como bien. Bien. Te haces esa pregunta. Me imagino que te la hiciste. Entonces. ¿Qué pasó con todas estas generaciones? Por tantos siglos. Y siglos. Donde supuestamente. Porque quien no era católico. Anterior al 1517. O sea. No. No existía el protestantismo. Toda la historia. Anterior al 1517. Es meramente católica. Entonces. Por ende. La enseñanza es católica. Entonces. Siempre la pregunta es. ¿Cómo puede una iglesia. Corrupta. Que no predica. Supuestamente. El evangelio. ¿Qué pasó con todos esos millones. Y millones de personas? ¿No? Generaciones. Tras generaciones. ¿Acaso se perdieron? Al ser católicos. Y supuestamente. Estar en una iglesia. Que no predica. El verdadero evangelio. Y por eso. Es que supuestamente. La justificación. Del protestantismo. ¿No? De que tuvo que venir. Martín Lutero. A recuperar. El verdadero evangelio. Y mi hermano. San Pablo. Nos recuerda. ¿No? En la carta a los galatas. Que hay un evangelio. Pero que muchos. Lo han modificado. Muchos. Lo han diluido. Y por ende. Es de esa. Advertencia. Tajante. ¿No? De que hay un evangelio. Dice. Pero si hay un ángel. O yo mismo. Les predica otro evangelio. No lo escuchen. Entonces. Siempre la pregunta es. ¿Cuál evangelio vino primero? ¿Y cuál evangelio vino después? Obviamente. El evangelio de la iglesia católica. Es el evangelio. Que nos fue entregado. Por medio de Jesucristo. Y de los apóstoles. Y posteriormente. Viene un evangelio. Posterior. Distinto. Diluido. Y podemos verlo. ¿No? En la evidencia misma que tenemos. Porque no es meramente teoría. Es. La evidencia es factible. Al ver tantas denominaciones. En este mundo. Y como tú bien lo mencionaste. Hace un rato. Cada uno se contradice. Cada uno tiene un evangelio diferente. Y por ende. Si el evangelio es distinto. Tu Cristo. Es forzosamente distinto. Entonces. Me imagino que esas son las preguntas. Que te hacías. ¿No? Hermanos hermanos. Sí. Así mismo. Efectivamente. Hermanos Israel. Me hacía esas cuestiones. Me cuestionaba mucho. Sobre la doctrina de cada iglesia. Por la que pasé también. Estudio. De hecho. Eso que estás mencionando. Yo ya lo había escuchado. Con hermanos. En la ciencia también. Que él mencionaba. Y entonces. ¿Qué había pasado? Sobre más de mil. Casi mil. Mil quinientos años. De cristianismo. ¿Qué había pasado con esa gente? Es decir. Se perdió. Se condenó. Por quedar creyendo en la iglesia católica. Y yo me hacía esa pregunta también. ¿Qué pasó con toda esa gente? Si decía que la iglesia. Se corrompió. O también otro. Otros no dicen que la iglesia. Fue fundada por Constantino. Otros dicen que. La iglesia se corrompió. Pero nunca se ponen de acuerdo. ¿Cuándo se corrompe esa iglesia? Uno dice en el siglo IV. Con Constantino. Otros dicen en el siglo V. Otro a través de los tiempos. Con los papas. Y todo eso. Pero. Siempre está la premisa de Cristo. Que la iglesia nunca va a prevalecer. Contra las puertas del infierno. Y eso lo entendí. Muy bien. A la hora de. De estudiar la historia de la iglesia. ¿Cómo puede ser posible. De que. Esta gente. Me esté diciendo. Que la iglesia se corrompió. Que la iglesia acá. Si cuando mismo. El mismo Cristo. Me dice que la iglesia. No va a prevalecer. Contra las puertas del Hades. Entonces. Yo me decía. Cristo es mentiroso. Que no cumple sus promesas. ¿Cómo va a venir? Después de 1500 años. 1517 años. Martín Lutero. A dividir la iglesia. Y hacer su propia doctrina. Que incluso. La. Los protestantes. De hoy en día. No creen. Lo que creía Martín Lutero. Porque Martín Lutero. Creía. En la. En la perpetua virginidad. De la Virgen María. Creía. También en los sacramentos. Creía. También. En la Eucaristía. Martín Lutero. Solo que después. Las doctrinas. Se fueron corrompiendo. Aún más. Y se fueron purificando. Cuando venimos puritanos. Incluso. Entre los mismos reformadores. Cuando. Empiezo a estudiar. Lo de la reforma. Entre ellos mismos. Se contradecían. Se contradecían. Y reciben. Entre doctrinas. Carbino quería. Purificar. Todo lo que era. Lo que era católico. Martín Lutero. Quería. Siempre dejar. Algunas cosas católicas. No quería erradicarlo todo. E incluso Martín Lutero. Ya viendo. El canon. Definido. Del Nuevo Testamento. Quería sacar. Dos libros. Santiago. Y el libro. De Apocalipsis. Entonces. También. Estudiar esto. Me llevó también. A estudiar los sacramentos. Donde. En la Biblia. Aparecen los sacramentos. Y me doy cuenta. De que en la Biblia. Si están los siete sacramentos. Por ejemplo. El de la unción de los enfermos. Lo podemos encontrar. En la carta de Santiago. No recuerdo. Qué versículo. Qué capítulo. Soy malo con eso. Hay que ver. Capítulo 5. Por ahí. Sí. Creo que por ahí. Que donde dice. Que si alguno. Le gustó. Otro. Este enfermo. Llama al prefítero. El prefítero. Le dará la oración. Que sanará al enfermo. Y perdonará sus pecados. Con la imposición del malo. Seguirá la mano con aceite. Y le dará. Esa evolución de los enfermos. Está. Versículo 3 en adelante. Para el que lo quiera leer. Sí. Está el sacramento. También de la confesión. Que muchos. Muchos protestantes. Cuando le preguntan. Que. En el capítulo. 20. 21. Del evangelio. De San Juan. Donde dice. Que vino. Vino Cristo. Y sopro sobre ellos. Y. Y. Sobre ellos. El Espíritu Santo. A quienes. Y. Como él. Vino. Como fue. Él fue enviado. Así los envió. Que dice. A quienes. A quienes. Les perdonan los pecados. Les serán perdonados. Y a quienes. Les remitan los pecados. Como sale. En la vida protestante. Les serán remitidos. O a quienes. No les perdonen los pecados. Les serán. No les serán perdonados. Entonces. Cuando tú le preguntas. A un protestante. Esto. Ellos siempre te dicen. Que. Los pecados. Entre hermanos. Si yo ofendí. En hermanos. Si yo ofendí. Al. Al. A mi. A mi. A mi hermano. Con palabra. O que cosa. Ese. Ese es el pecado. Que. Que. Que el señor dice. Menciona. En esa parte. Pero el señor. Si. Si leemos el contexto. El señor. Está. Mencionando pecados. 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 Contra Dios. No pecados. Entre. Entre hermanos. Entonces. Me doy cuenta. De. 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 sacramento de la confesión o el sacramento de la penitencia. Entonces dan mucha vuelta y al final no es lo que dice el texto. Por querer evadir el sacramento de la confesión en las escrituras. El sacramento de la Eucaristía, obviamente, cuando Cristo instituye la Eucaristía, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, que por vosotros será derramada. Pero en el capítulo 6 de San Juan, antes, previo, él menciona que el pan que yo le daré, es verdadera comida y es verdadera bebida. Él me da cuenta que él no menciona como la Eucaristía como un símbolo, porque esa doctrina del símbolo en la Eucaristía es tardía. Ni Martín Lutero creía eso. Entonces me da cuenta que Cristo siempre decía esto es, siempre dijo, esto es mi cuerpo, que me mastica, como sale el verbo en griego, que significa masticar, comer. Tragar también, dice. Tragar también, tragar, tragar tiene vida eterna. Entonces, y dice que los discípulos se escandalizaron al oír tales palabras y murmuraban entre ellos y se fueron. Y le dice el Señor, si esto le escandaliza, ¿qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir de donde vino? O sea, que estabas comparando dos hechos sobrenaturales que pasaban en la resurrección, en la ascensión del Señor y la Eucaristía. O sea, que no eran ni un símbolo, porque era algo sobrenatural. Y eso le dice Jesucristo a los discípulos. Ustedes también quieren irse. Y Pedro toma la palabra como siempre. Pedro, el primero, primado de Pedro. Aquí miremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesús no estaba hablando de un símbolo. Porque Jesús, si hubiera estado hablando de un símbolo de Jesús, y Jesús como, como dice el hermano de esa presencia, le hubiera dicho, ay, pero esperen, es un símbolo, nada más. Pero Jesús no le discriminó, le dice, en verdad, en verdad os digo. Cuando en la Biblia sale esa palabra, en verdad, en verdad os digo, es algo que es como algo que debe tomarse literal, algo en serio. Entonces me encuentro con el sacramento de la Eucaristía, que de hecho fue el culmen de mi conversión, porque yo quería estar presenciando, comiendo, tragando, como dice la Escritura, ese pan vivo bajado del cielo, hecho carne en ese pedacito de pan y ese poco de vino, su sangre. El sacramento del matrimonio, que siempre ha estado, sacramento, el sacramento de sacerdotal también, sacerdotal también, donde donde Cristo cambia al el antiguo sacerdocio, que es el sacerdocio del antiguo pacto, donde sacrificaban corderos, al antiguo, al sacerdocio ministerial, porque sabemos en la LF católica que existen dos sacerdocios, el sacerdocio, el sacerdocio ministerial, el sacerdocio ¿Es el común, sacerdocio común? El común, el sacerdocio común, el sacerdocio ministerial, que es donde cambia del sacerdocio del antiguo pacto al nuevo sacerdocio, que es el sacerdocio conforme al orden de Melquiseded, ¿por qué? Porque se va a seguir celebrando el sacrificio, pero ahora no es el sacrificio del antiguo pacto, sino el sacrificio de Cristo, que se actualiza en cada altar, en cada momento que se realiza la Santa Misa, que en su momento fue cruento, o sea, entregado a sangre, y ahora se entrega incruentamente, bajo la especie del pan y filipino. Entonces, encontrándome como sacramentos, me doy cuenta que la iglesia católica estaba siempre en la verdad, y que la iglesia protestante, sea la denominación que sea, siempre omitida cierta parte, por eso nosotros sí creemos que los de la iglesia protestante son hermanos, pero, ¿por qué? Porque tienen media verdad, y no tienen la verdad absoluta, lo que está en la iglesia católica. Eso es buen punto. Mi hermano, te quería hacer una pregunta, ¿tú crees que en gran parte el protestantismo, pues, carece de esta información, porque han desechado lo que es, pues, ahora sí que la historia, la tradición, y pues también el magisterio, ¿no? Porque hay algo que me llamó la atención, que mencionaste, cuando recién comienza la protesta, o la reforma protestante, perdón, que comienza incluso entre ellos mismos, pues, a ver este distanciamiento, por cuestiones de doctrina, ¿no? Es porque también ahí, creo yo, que comienza o se fomenta la libre interpretación. A partir de la reforma protestante comienza la libre interpretación, porque yo no tengo que rendirle cuentas a nadie, porque parte de esta supuesta reforma, que no tiene nada de reforma, es una deforma, más que nada, desechan el magisterio también, el maestro, el que toma las cartas, ahora sí, las pone sobre la mesa, vamos a suponer entre tú y yo, ¿no? Y si tú dices, no, es que es, es, el bautismo no salva, no es un sacramento, y otros dicen, no, pues, en mi caso, yo digo, sí salva. Alguien tiene que tener la razón, porque no pueden ser las dos cosas. El evangelio es un solo mensaje, y no se puede contradecir. En el evangelio tuyo dices, es que mi evangelio, el bautismo no te hace nada, no es sacramento, pues no te produce nada, es una mera expresión externa de lo que ya muchos dicen, ¿no? De lo que ya Dios ha hecho en tu corazón, y por otro lado, en mi caso diría, no, pues es que es un sacramento, te transforma, te da nueva vida, el Espíritu Santo es infundido en ti, eres integrado al cuerpo de Cristo como la iglesia, y tú dices, no, nada de eso. Entonces, ¿quién tiene la razón? En mi evangelio, el bautismo es una cosa, y en el tuyo el bautismo es otra. Entonces, y todo esto lo comenzamos a ver, tan pronto comienza la reforma protestante, las divisiones, las diferencias de opiniones, y en parte, creo yo, no sé si estés de acuerdo conmigo, que es en parte porque se fomenta la libre interpretación, y se descarta también el magisterio, juntamente con la tradición, y un montón de cosas, ¿no? ¿Qué opinas de eso, mi hermano? Claro, así es, hermano. Sí, como tú mencionas, eso viene en dependencia de la libre interpretación que tiene cada denominación, o cada creyente, porque sabemos que en la parte de la iglesia protestante, si tú difieres con tu pastor, si tú difieres en doctrina con, en la misma comunidad, no tanto en las diferentes comunidades, en la misma comunidad, porque es de ahí donde parten otras iglesias, otras comunidades, porque tú te viste un desacuerdo con un pastor, porque tal vez el pastor crea una cosa, tú creíste otra, entonces tú te vas a hacer tu propia iglesia, y eso es el peligro de no tener un magisterio infalible, que enseñe infaliblemente doctrina de fe inconducta, porque también lo podemos ver en Efesios 4.11, si no recuerdo, que a uno constituyó profetas, a otros apóstoles, a otros pastores, a otros, etcétera, para enseñar, para el enseñamiento de cada uno. Por eso la iglesia cree en la tradición, cree en el magisterio, y cree en las escrituras. Las tres no están divididas, pero las tres se complementan, ¿por qué? Porque la tradición nos enseña cómo interpretar correctamente las sagradas escrituras, y el magisterio nos, es el magisterio que determina que esa interpretación de esa escritura es lo correcto. Correcto, correcto, porque en algo estamos de acuerdo entre los, entre católicos y protestantes, y es que la palabra de Dios, la escritura, es un libro infalible e inerrante, ¿no? O sea, no hay imperfectos, no hay contradicciones, es infalible, no falla. Eso, en eso estamos de acuerdo, pero tú pones un libro frente a mí, que es infalible, y lo ponemos frente a ti, perdón, nosotros somos falibles, yo voy a tener enfrente a mí un libro de contenido infalible, pero yo no sé de manera infalible qué es lo que es el libro infalible, me dice. Entonces, yo necesito de una, de una autoridad establecida por Cristo, porque yo, yo no he sido por Cristo como, como el magisterio, para eso tenemos a los apóstoles y los sucesores. Entonces, los mismos apóstoles, en cuanto a su naturaleza, eran infalibles, pero no en cuanto al cuerpo magisterial, en cuanto a su función como el maestro, ¿qué tuvieron que hacer? Se tuvieron que reunir en concilio, en Hechos 15, y tratar esta temática, ¿verdad? Porque la iglesia ya estaba dividida, nos circuncidamos o nos circuncidamos, los judíos, los gentiles por allá, llamemos a concilio. Te das cuenta que no fue San Pablo decidiendo que sí, y San Pedro que no. No, todos llegaron a un común acuerdo, como magisterio, como maestros, ¿no? Entonces, en cuanto a la función, el libro, la palabra de Dios, es infalible, pero también se necesita de un magisterio infalible, en cuanto a su función, para que nos den esa interpretación correcta, adecuada, que tiene ese propósito de salvaguardar el depósito de la fe, y de guiar al pueblo cristiano, al pueblo católico, hacia la verdad, ¿no? Entonces, es así como más o menos, pues tú lo empiezas a entender, como también yo lo entendí, que creo que es muy fácil, y la otra postura, pues, protestante, desafortunadamente, quitas todo esto. Solamente me quedo con la Biblia, la única regla de fe, conducta y moral, pero no tengo nada más. Tengo el libro, pero no tengo nada más, más que el libro, y yo, por así decirlo, y yo soy falible. Mi interpretación puede sonar interesante, puede sonar quizás hasta lógica, pero si el otro hermano hace lo mismo, y la respuesta de él también es lógica e interesante, pero si los dos llegamos a conclusiones distintas, tenemos un problema. Necesitamos tener ese verdadero mensaje, y la pregunta es, ¿cuál de todas estas denominaciones protestantes tiene ese único y verdadero mensaje? Esa es una pregunta que le hacemos a los hermanos protestantes. La mayoría nos responde, bueno, está en la Biblia, sí, ya sabemos que ese mensaje está en las Sagradas Escrituras, pero también tenemos, fuera de lo que está escrito, tenemos también la tradición, como fue desde un principio, porque la misma Escritura es un desarrollo, es parte también de esta tradición, que posteriormente, pues, queda escrita. Algo, algo de esta Sagrada Tradición queda plasmado en papel, ¿no?, por así decirlo, y esto es la Escritura, pero seguimos teniendo la Sagrada Tradición. La misma Biblia es producto de la misma tradición, porque la misma Biblia a mí no me dice qué libros tienen que estar en la Biblia, tiene que haber un agente externo, fuera de ella, que regula todo eso y dice, este libro entra, este libro no entra, este libro es palabra de Dios, este no es palabra de Dios. Entonces, es necesario, fuera de la Escritura, necesitamos forzosamente la tradición, porque, como repito, la misma Biblia es producto de la tradición, y al mismo tiempo necesitamos el magisterio, ¿no?, que decida, esto es palabra de Dios y esto no. Entonces, ese es el famoso tripié, ¿no, mi hermano? Así mismo, hermano Israel. Y de hecho, los protestantes siempre mencionan también, hay algunos que leen la tradición, pero ven la tradición como no algo necesario para poder llegar a una conclusión o a una verdad, sino que ellos ven la tradición como un apoyo de ciertos temas, de ciertas doctrinas, pero todas siempre la pasan, dice, por el filtro de las Escrituras. Pero yo me pregunto, si todos ellos, todos los que estudian la tradición, todo lo que han leído los padres de la Iglesia protestante, que aún no se han convertido a la Iglesia Católica, si todos ellos pasan la doctrina por el filtro de las Escrituras, entonces ellos mismos están siendo su propio magisterio, por así decirlo, o su propia verdad. Pero ¿quién les garantiza a ellos que eso que tú crees, o ellos, o eso que tú interpretas, es la verdad plena y absoluta? Si tú no eres infalible. Si cuando tú dices, yo lo paso por el filtro de las Escrituras, pero tu hermano que está a la par también lo pasa por el filtro de las Escrituras, pero los dos no tienen, no acuerdan en algo, no acuerdan en una sola doctrina y tienen diferentes creencias. ¿Por qué pasa eso si la sola Escritura es algo como fundamental para la vida cristiana? Eso es lo que yo le preguntaría a los hermanos protestantes, y eso es lo que yo me pregunté también en el momento de que yo estaba en el proceso de la de la conversión hacia la fe católica. Amén. Fíjate, mi hermano, que ya que estás tocando acá brevemente, quizás la manera también de reflexión, y es que si tú observas la la catolicidad, la iglesia católica, y ves ese tripié, como ya lo mencionamos, ¿no? La Escritura, la Sagrada Tradición y el Santo Magisterio, lo ves desde un principio. En las mismas Escrituras tú ves estos estos tres organismos, ¿no? Trabajando en conjunto. Y es también gracias a este tripié que podemos ver cómo la iglesia, pues, se ha mantenido unida, a pesar de las diferencias, a pesar de los ataques, lo que tú quieras, pero se ha mantenido unida, ¿no? Como iglesia católica, todos nosotros en comunión, los unos con otros, con nuestros obispos, que son los sucesores de los apóstoles, y también con el sucesor de San Pedro. O sea, podemos ver el resultado de esto que fue dejado por Cristo mismo, lo podemos ver. Echamos ese vistazo, entonces. Vemos a un lado de la iglesia católica, de esta unidad, tú, por ejemplo, como católico, abraza las mismas doctrinas que yo, mi hermano. Los mismos dogmas de fe, el mismo depósito de fe que se nos ha entregado, tú lo recibes igual que yo, y tranquilo, somos hermanos. Ahora, por otro lado, echemos un vistazo al protestantismo y hacemos el mismo examen. La libre interpretación, que cada persona la puede interpretar a su manera, el haber desechado la Sagrada Tradición, con T mayúscula, el haber desechado el magisterio. Y yo pregunto, si por un lado vemos la unidad, ¿no? Cómo nos mantenemos como católicos, nos regimos bajo una misma autoridad, una misma fe y una misma doctrina. Por otro lado, entonces yo preguntaría a los hermanos protestantes, ¿qué es lo que les ha dejado de provecho la libre interpretación? La sola escritura, por ejemplo, ¿qué les ha dejado de provecho? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el bien? Y la respuesta no puede ser algo positivo, es algo negativo, porque podemos ver el resultado desastroso de la sola escritura, el haber desechado lo que tenemos como católicos, la Sagrada Tradición y el Santo Magisterio, y el solamente quedarse con la sola escritura. Podemos ver el destrozo, la división devastadora que ha dejado este concepto de la sola escritura. Por eso es que nosotros rotundamente y tajantemente rechazamos ese concepto que no se encuentra hasta posterior a la reforma protestante, porque ni los judíos eran sola escritura, ni nosotros los católicos hemos sido sola escritura, ni siquiera los ortodoxos son sola escritura. Esto es algo exclusivo del movimiento protestante. Y la pregunta es, ¿qué te ha dejado de bueno la sola escritura? Sinceramente, amén. Un hermano pudiera decirme, es que la sola escritura me ha cambiado la vida, que esto y que el otro, ok, está bien. Pero mira el resultado desastroso, horroroso, que te ha dejado la sola escritura, independientemente si cada individuo, a manera individual, como testimonio, puede decir algo bueno, qué bien. Pero míralo, ¿no? Globalmente, lo que ha causado la sola escritura, la libre interpretación. Tenemos miles y miles de denominaciones, y cada una se contradice, porque cada una tiene su propia opinión. Continúe, mi hermano. Sí, esto lo mencionas, es muy importante, porque también ellos mencionan que, digamos, estamos unidos en ciertos aspectos, pero estamos unidos en doctrinas fundamentales. Pero la pregunta aquí es, ¿quién determina qué doctrina es fundamental y qué doctrina es secundaria? ¿Qué magisterio? ¿A qué magisterio rigen para decir que el bautismo no es secundario, que el bautismo es primario? Porque hay algunos que dicen que el bautismo es primario, es doctrina fundamental. Hay otros que dicen que el bautismo no es doctrina fundamental, que es doctrina de segundo grado, por así decirlo. Que es doctrina que puede diferirse, que puede debatirse, pero que no es fundamental para la salvación. Por eso la importancia del santo magisterio, para la enseñanza de la doctrina, para la iglesia. También ellos mencionan sobre las mismas son escrituras, que se encuentra en los primeros siglos de la iglesia, cuando aquellos que estudian la tradición, pero en los primeros siglos de la iglesia, sí se avanzaban en la escritura, en los escritos de los apóstoles, aún antes de la canonización del canon de la Biblia, valga la redundancia. Pero también ellos ponían más a la tradición que en las propias escrituras. ¿Por qué? Porque sabían que sin la tradición, que sin enseñanza de la tradición apostólica, no pueden interpretar las escrituras. Por eso ellos siempre apelaban a la tradición. También Pablo menciona en su carta que dice que los felicito, o los felicito, o por haber guardado la doctrina que se le ha enseñado, ya sea por la tradición, las tradiciones, perdón, por la tradición que se le ha enseñado, ya sea por palabra o por escrito, le dice Pablo, a la carta de los Tesalonicenses, creo que es, no recuerdo. Sí. Tesalonicenses. Entonces, Pablo mismo menciona la tradición, que era importante, aparte de su escrito. De hecho, Pedro también menciona, yo creo que en su segunda carta, en su primera carta, 1, 1, 1, 20, creo yo, versículo 1, en el capítulo 1, versículo 20, que dice que las escrituras no son de interpretación privada. Entonces, en la misma escritura mencionan que no puedes interpretar la escritura por ti mismo, que los indoctos o los ignorantes o los pocos formados pervienten para su propia perdición. Ahí debemos también, en la misma escritura, refuta la sola escritura prácticamente y le da realce a la tradición apostólica y al mismo magisterio también. Porque el magisterio también no es para él que enseña infaliblemente. El magisterio es guiado, no, no, no es, no es infalible por sí mismo, por así decirlo, sino que el magisterio de la iglesia es guiado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, en los concilios, cuando hubieron muchas controversias, por ejemplo, la controversia más grande que hubo con los cardianos, con la llegada de Arrio, que negaba la divinidad de Jesucristo, cuando la iglesia determinó sobre la trinidad también. Y podemos ver que por la tradición se han determinado doctrinas fundamentales para la vida cristiana. Total, el caso de la trinidad, que no se encuentra explícitamente en las escrituras, pero sí se encuentra explícitamente, pero tuvo que interpretarse. ¿Y quién tuvo el papel de interpretar infaliblemente? El magisterio de la iglesia, por supuesto. Y aquí viene la tradición también entrando, interpretando las escrituras que son infaliblemente. También para, para, para enseñar a la, a la, a la iglesia de Cristo. El mismo Cristo también dice que, 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 perdón, Pablo menciona que la iglesia es un solo, es el cuerpo de Cristo. Pero si tú vienes como los protestantes, el cuerpo de Cristo no tiene brazos, no tiene manos, un pie por acá, un pie por acá, pero no están unidos. Es, 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 están fragmentados. Y la, y el evangelio es fragmentado. El evangelio más bien lo que trae es unidad de doctrina, unidad de creencia, unidad de fe. Oye, mi hermano, y cuando estás entonces en este proceso, eh, ¿cómo era la, la, ya la relación con, con tu esposa? Porque entiendo que pues ahí era católica, eh, tú eras protestante. Una preguntita, en alguna ocasión, tú, tú trataste de convencerla de que estaba mal como católica y querías que se hiciera evangélica, ¿en alguna ocasión tuviste esas charlas con ella? Muchas veces, hermano, muchas veces. Tuve muchos, muchos, muchos conflictos con ella. De hecho, ya hubo un punto, eh, recuerdo, que ya, ya como que estaba dando su brazo a torcer. Eh, yo nunca le iba a dar, nunca iba a dar mi brazo a torcer. Y yo le iba a dar a veces los cultos, recuerdo. Pero ella me cuenta que ella, estando en los cultos, ella rezaba el Santo Rosario allá, dentro del culto, donde, donde asistíamos. Pobre, pobrecita de tu esposa, mi hermano. Y eso, un gran poquito, hasta tuvimos a punto de la separación, porque la verdad, sí, era mucho, mucho, mucho. Porque ella decía que ella, a pesar de que ella no estaba muy formada en la iglesia católica, pero si había sido creada en la doctrina, no iba a dejar la eucaristía. De hecho, ese es el corazón de la iglesia, la eucaristía. Entonces, pero ella siempre con su reza del Santo Rosario, todos los días, todos los días, todos los días. De hecho, te cuento, yo tuve una experiencia sobrenatural, creo yo, que se podría decir, que cuando yo estaba estudiando una vez el catecismo de la iglesia católica, junto con la escritura, para ver, para profundizar más en la enseñanza de la iglesia católica. Yo estaba en mi cuarto, sentadita, estudiando, leyendo, estaba cambiando, cansado. Y de hecho, en ese momento, el cuerpo como que se me despelucó, como cuando te da un escalofrío, como que se te erizan las pelas. Y el cuarto, el cuarto como que se impregnó de un olor agradable, como a rosa, como a flores, como, 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 como a rosa. Pero yo pensaba que alguien había rociado algún aromatizante. Yo me asomó la ventana, no había nada, nadie, salgo de la puerta del cuarto, nadie, al contrario, estaban cocinando. Y, y vuelvo a meterme al cuarto, y, y vuelvo a sentir ese olor tan fuerte a rosa, y, pero algo, algo en mí como que, como que me vino un pensamiento que decía la Virgen María. Y en ese momento empecé como, como, como a llorar. Y como, como, como que sentí la presencia de la Virgen María como que decía que estaba en el camino correcto. Y eso fue antes de la, de, de tomar la decisión de ser, de ser católico. Y a la vez que lo recuerdo y me da mucha alegría porque siempre, siempre estuvo la madre ahí con, conmigo pues, en ese proceso y sabía que, que en algún momento iba a aceptar de una vez por toda la, la, la verdad y, y hacerle la iglesia de Cristo. Guau, mi hermano, qué bonita experiencia. Sí, eso ya he escuchado yo a, a otras personas que, que han compartido algo similar. Cuando viene ese olor a, a rosas, ese aroma a rosas, ¿no? Siempre se, de alguna manera pues se, se vincula, ¿no? A la, a la Virgen María, ¿no? Guau, qué bonito, ¿no? También tenemos esa, esa parte en lo que es la, la aparición de la Virgen de Guadalupe, ¿no? En México, con Juan, con Juan Diego, que le entrega estas flores, ¿no? Para que fuera con el, el obispo de aquel entonces. Entonces, siempre la Virgen María está rodeada, ¿no? De, de ese, de ese aroma a, a lo que son las flores. Así que, qué bonita experiencia, mi hermano. Gracias por. Siempre acompañada. Sí, sí, ¿no? Sí, y ella es madre de todos los cristianos, independientemente si la rechazan o no. Ella sigue siendo nuestra madre. Y qué bonito que haya, haya, se haya manifestado, vamos a decir de esa manera, eh, en tu caminar, dándote, pues, a sentir también que, que no estaba solo en este peregrinaje, que, en este acompañamiento, pues no estaba solo, ¿no? Y qué bonito, mi hermano, qué bonita experiencia. Eh, entonces, llega el momento en que tú ya sentías que estabas más, como decimos a veces, más para allá que para acá. Ya no estabas conforme con la fe protestante, tú ya no te sentías, eras parte del movimiento protestante, comenzaste a ver las fallas, las, las contradicciones. Tú, en tu mente ya no era regresar, es decir, voy a meterme a otra iglesia protestante, después de aprender todo lo que aprendiste, ya no tenía sentido, me imagino. No, ya no tenía sentido. Era, te quedaba solamente como quien dice, un solo camino frente a ti, y ¿qué camino era ese, mi hermano? ¿La iglesia católica? Era la única iglesia católica, no había más. La verdad, tú, en un punto de que, ¿será que estoy haciendo bien? ¿Será que no? ¿Será que...? De hecho, te cuento que cuando yo recé por primera vez el Ave María y el Santo Rosario, yo no recé como con miedo, como que, como que algo me va a pasar en ese momento. Oye, mi hermano, ¿y qué es lo que te daba temor? ¿Qué es lo que, por qué crees tú que era esa resistencia, no quieres ser católico? ¿Qué es lo que te daba temor respecto a la iglesia católica, como acabas de mencionar? No sé, yo quería asegurarme que no estaba yo ofendiendo a Dios. ¿Cuál era, cuál eran esos sentimientos que tenías dentro de ti? Sí, fue, era, más que todo era por, por, por toda la idea que me había inculcado al catolicismo, que de hecho a muchos protestantes les pasa, y veo también en los debates que, cuando debaten, debaten contra un catolicismo que ellos mismos se han creado o que le han inculcado. Y no debaten contra el verdadero catolicismo que, que de verdad, mente la iglesia enseña, en el catecismo, en la tradición. Entonces, ese era, ese era mi mayor miedo, a la hora de abrazar el catolicismo, que, que si es verdad, y si, y si, y si, y si la iglesia se corrompió, decía yo, y si la iglesia la era en Ramer, y al final me, me condeno. Todas esas cosas, todas esas cosas vinieron en dudas, pero la verdad sí, sí creo que fue el Espíritu Santo, el poder de, 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 de Cristo, también el acompañamiento de la madre, que, 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 que me, que me ayudó a tomar ese paso tan difícil, porque no es, no es fácil, no es fácil para todo aquel protestante que, que nos esté escuchando, no es fácil, si cree que, que ya estudiando los padres de la iglesia, ya, eh, sabiéndose el catecismo, sabiéndote la Biblia, en realidad el derecho, o, eh, tú, eh, tú te vas a convertir, no, también está la parte emocional, eh, la parte, eh, psicológica de todo, viene de todo ahí, y no, no solo está la parte intelectual, creo que, eh, ese, 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 ese paso que uno da, creo que solo lo puede dar con, con, si uno se deja a guiar por Dios, y por la gracia del Espíritu Santo. Oye, mi hermano, y este, durante este proceso, alguna vez, eh, platicaste con tus familiares, amigos cercanos, eh, recuerdo que me mencionaste brevemente que tu papá era pastor, sigue siendo pastor hasta el día de hoy tu papá? No, ya, ya no, eh, eh, la, la, la iglesia de él, como, como, como me cerró, algo así, entonces lo que él hace es como, eh, asiste a varias comunidades y predica, pero cuando yo conté que yo me iba a ser católico, mi mamá se puso a llorar, eh, me dijo que cómo iba a volver al vómito, como siempre dicen, pues, y cómo, cómo el perro puede volver al vómito, eh, se puso a llorar y todo, y, y, y con mi papá hubo, hubo muchas discrepancias, siempre llamaba yo para saludar, y siempre terminábamos el debate, eh, y, oh, que la verdad de la iglesia de Cristo, acá y aquí, y él siempre sacándomelo de la gran ramera, las imágenes, la idolatría, y todas esas cosas, pues, yo mostrándole, eh, mostrándole y con prueba, historia y todo eso, pero mi papá es de las personas de que no creen en la historia, porque dice que la historia ha sido manipulada, y que no sé qué, y que solo la, la, la Biblia, pues, solo la Biblia, eh, es peor todavía, porque no, 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 no se permite, o no, o no se da esa, ese lugar para estudiar la historia de la iglesia, mis amigos, muchos amigos de la iglesia protestante, los perdí, porque me hice católico, y la verdad, sí, sí no me importó, no me importó, porque, eh, me sentí como la, lo, lo, el, el, la, la parábola del evangelio, aquel que, que va a enterrar la perla a, a, a un campo, compra, vende todo lo que tiene, y lo compra para, 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 para quedarse con esa perla y cuidarle y todo, yo me sentía así, no me importaba todo, me importaba dejar papá, mamá, hermanos, tíos, amigos, no me importaba con tal de abrazar la, la, la fe plena de Cristo. Wow, y es que la convicción es meramente personal, ¿no, mi hermano? O sea, al final tenemos que tomar esa decisión porque es algo personal, o sea, no es como que no queremos a nuestros familiares, no es como que no los apreciamos, claro, los amamos, hermanos, pero la convicción ha llegado a nosotros, quizás no a ellos, entonces yo tengo, una vez que yo tengo esa convicción, una vez que yo sé lo que sé, yo no puedo resistirme a esta verdad, ¿no? Y creo que eso fue lo que te pasó a ti, y bueno, fuiste obediente, la verdad estuvo frente a ti, la aceptaste, la recibiste, hablaste entonces con tus padres, le mencionaste, antes de la decisión le comentaste lo que estabas ya por hacer, o fue ya después de que te hiciste católico, que tuviste esta conversación difícil meramente con ellos. De hecho, mi papá, yo le comentaba que estaba estudiando la historia de la iglesia, pero él como que no le tomó mucha importancia, yo le enviaba los documentos, y él decía, sí, lo voy a ver, lo voy a leer, pero el largo no le leía porque no le importaba, pues, y ella le venía diciendo y todo eso, y veo el catolicismo, como que muchas cosas son verdad, le decía ella, pero, pero quiero que le estudie y me dé tu opinión, le decía, dame tu opinión, qué piensas de esto, que me acuerdo que le mandé el documento de la vida G, algunos escritos de los padres, era aportólico, y él nunca la estudiaba, pues, y siempre me evadí el tema, y bueno, no, mi mamá, mi mamá no es de mucho estudio, pero sí, sí, lee mucho la escritura, pero no es de mucho estudio, y que vaya a leer libros, y es, entonces, más con mi papá, y cuando ellos se dieron cuenta de que yo me volví católico, sí se pusieron enojados, un buen tiempo, muy, un buen tiempo, y, pero, bueno, gracias a Dios, hoy en día ellos respetan mi decisión, de hecho, cuando yo me casé ya por la iglesia católica, con mi esposa, ellos fueron a mi matrimonio, fueron a la iglesia y todo. Qué bello, qué bonito, como, como debe de ser, ¿no? Somos familia, somos hermanos en Cristo, porque, pues, sí, son nuestros hermanos protestantes, independientemente de que nos tengan en esa plenitud de la fe, pero son nuestros hermanos, ¿no? Y que qué hermoso, mi hermano, que hayan asistido a tu, a tu matrimonio, ¿no? Qué bien. Ahora, mi hermano, tú recuerdas entonces ese momento, porque esto es algo gradual, no es como que de un día para otro, estás convencido, esto es algo gradual, quizás en tu caso, comienza con la información y poco a poco va bajando la información, de manera que se convierte en esa convicción personal, dices, ¿sabes qué? Me voy a hacer católico. Tú ibas más o menos platicándole a tu esposa tu proceso, ibas más o menos diciéndole o la sorprendiste un día y dijiste, ¿sabes qué? Me hago católico, así como tú siempre has sido católica, yo también quiero hacerme católico, o ella sabía de tu proceso poco a poco, ¿cómo fue? Bueno, de hecho, cuando yo comencé mi proceso ya no sabía, ella solo me mandaba video de apologética y yo, bueno, como callado y le decía, sí, lo voy a ver, sí lo voy a ver. En realidad no lo veía, pero ya fue más adelante, lo retomé, lo veí, me puse a verlos. Y hubo un tiempo que no le decía nada. Pasó el tiempo y como que una vez una mañana desperté y después de una noche larga que había leído muchos documentos, había visto muchos testimonios y debates de apologética. Y me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? Estuve meditando estas cosas y yo creo que en ciertas partes la iglesia católica tiene razón. Y ella como que se puso alegre en ese momento de irse me cuenta, pues ya después de mi conversión entonces ya nos pusimos a platicar de todo lo que pasamos y que sentíamos. Y en ese día ella pasó alegre y dice que le contó a la familia y la familia le digo, si íbamos restando, si íbamos restando, que ya pronto se va a convertir. Y dicho y de hecho, así pasó. Gloria a Dios, mi hermano, gloria a Dios, que no te resististe, ¿no? Y fuiste obediente. Ahora, mi hermano, bueno, ya para ir más o menos finalizando acá este hermosísimo testimonio que me ha bendecido muchísimo. ¿Cómo fueron esos detalles? Ya cuando dices, ok, ya estoy 100% decidido, ya no puedo seguir en el protestantismo, en la división, en la confusión, quiero ser parte de la unidad, quiero estar en obediencia, quiero responder al llamado que Cristo nos hace en la unidad. Ese día entonces, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Fuiste a una parroquia? ¿Le llamaste a un sacerdote? ¿Cómo fue ese proceso de reintegración a la iglesia católica? ¿Cómo fue? Bueno, de hecho, cuando yo decidí plenamente serme católico, fue cuando, cuando, fue por amor a la eucaristía, ese día fue como un miércoles, recuerdo, creo que fue un miércoles, que yo me dije, hasta que no más llego, no aguanto más, quiero hacerme católico, quiero comer el pan del cielo, dije yo. Y al día siguiente recuerdo que yo, sí fue un miércoles, sí al día siguiente yo me fui a una parroquia que por ese tiempo como que la estaban medio abriendo porque estaba medio pasando la pandemia. Estaban abriendo las iglesias y era un jueves santo. Tú sabes que los jueves exponen el Santísimo. Yo veo la parroquia abierta y el Santísimo expuesto y lo único que hice fue inclinarme a orar ante el Santísimo. Mi alma se llenó de alegría. Y tú sabes que siempre dicen responsoriales en el Santísimo, sea por siempre o el interagado. Pero yo no entendía nada, pero yo estaba ahí contento, alegre, pero a las mujeres como llorando de gozo. Señor, aquí estoy. Si tú estás ahí en el pan, en ese pan consagrado, aquí estoy. Si de verdad estoy haciendo lo correcto, aquí estoy. Si de verdad tomé el paso que tú querías que tomara, aquí estoy. Y yo feliz de la vida, mi primera hora santa que tuve, mi primera Eucaristía ya siendo católico, fue en un jueves santo. Qué hermoso, mi hermano. Qué hermoso. Y ese día, mi hermano, hablas con un sacerdote o cómo cómo fue, porque me imagino que también tuviste que era la reconciliación o arreglar quizás el sacramento del matrimonio. Cómo, cómo fue eso? Sí, bueno, ese fue un proceso bastante extenso. Yo llego a la parroquia, esa misma parroquia de la que yo fui al Santísimo. Llegó a hablar con el sacerdote, que le conté todo mi proceso y todo eso. Bueno, me dice todo el proceso que tú has pasado, tú no tienes el sacramento de la primera. En más, yo nunca había tomado la primera comunión, de hecho. Y tú no tienes el sacramento de la confirmación. Entonces, pasé dos años en el proceso, recibiendo catequesis para la primera confirmación. No sé por qué en esa parroquia le hicieron así, porque en otras parroquias sí lo hacen como más corto, pero imagino que dependiendo de cada parroquia. Entonces, lo que explicó el proceso y todo lo que tenía que pasar. Y cuando yo ya culminó los estudios catequéticos de la iglesia para recibir en primera comunión de mi confirmación, en mi primera comprensión yo me sentía como nervioso, como yo de tanta la emoción. Recuerdo que un día antes yo estudié todos los pasos de la confesión, que la confesión de pecado, que el examen de consciencia, que la confesión de los pecados, que la penitencia, todo, 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 todo. Y iba emocionado, 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 para ir estudiando, examinándome todos los pecados de toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. Al día siguiente a la confesión llevo hacia el sacerdote. El sacerdote me ve como extraño, porque yo viví como alegre. En señal de penitencia viene como sonriendo, pero no me dijo nada. Pero bueno, el sacerdote me ayudó con la confesión, me preguntó esto, los pecados que he cometido, si he cometido esto. Bueno, me ayudó. Y bueno, te cuento que al momento de yo tomar la, antes de tomar la comunión, el día siguiente, porque el día de la confesión fue un sábado. La comunión y la confirmación son dominio. Ese día, bueno, imagínate que había leído la didáje, pero en el tema del bautismo, que el que iba a ser bautizado, y el que iba a bautizarse, y el que iba al bautizado, tenían que ir a tres días. Bueno, yo tomé esas palabras, pero en el ayuno eucarístico. Pasé a ir dando dos días para poder recibir a Cristo a Eucaristía. Era tanta mi emoción que yo no sentía ni hambre. La gente pensaba que yo me iba a morir de no comer. Y era tanta mi emoción, mira, que yo no sé, yo pienso que fue una gracia divina, porque yo nunca jamás había ayudado de tal manera, hasta llegar al domingo. Y cuando yo sentía que Cristo ya iba a congelar a Cristo, yo sentía que yo iba a pasarlo del arca de la alianza, del antiguo pacto, que si uno tocaba la presencia de Cristo, uno iba a quedar ahí mismo muerto. Yo sentí ese miedo, pero a la misma vez sentí un gozo, y la verdad, mi corazón se exaltó de alegría, la verdad, ese día. Pues ese día no más lo voy a olvidar. Nunca. ¡Guau! ¡Qué bella experiencia, mi hermano! Y esto también nos recuerda a nosotros la belleza, la riqueza de la doctrina católica, lo que tenemos, los sacramentos, la santa Eucaristía. Y es muy triste que muchos hermanos se pierdan de todo esto. Y muchos la abandonan tan fácilmente por no conocer los sacramentos, por no conocer su fe. Y, mi hermano, estos testimonios nos reafirman, nos confirman también en la fe, porque podemos ver ese deseo tuyo, y no solo tuyo, pero de muchos otros conversos, como mi caso también, que de verdad teníamos ese deseo de encontrarnos con Cristo por primera vez. Porque como protestante no tienes la Eucaristía. No creen, es más, algunos reformados creen en la Eucaristía tal cual, pero no creen que verdaderamente Cristo está presente en la transubstanciación. Le buscan explicaciones, tratan de explicarlo de maneras distintas, algunos meramente simbólicas, otros si acaso espiritual. Pero realmente el protestante, converso del protestantismo, del catolicismo, por primera vez comulga el cuerpo, la sangre de Cristo en la Iglesia Católica. Entonces puedo ver ese deseo que tú tenías hasta el punto de ayunar por dos largos días, porque tú querías encontrarte con Cristo verdaderamente y estar en gracia y recibirlo, Señor, y no quedar fulminado, que lo consumas y ahí quedó el hermano Alexander. ¡Guau, mi hermano! Pues qué bello testimonio, mi querido hermano, de verdad que es un placer platicar contigo, escucharte. Tienes un testimonio que va a fortalecer la fe de muchos hermanos, de verdad lo creo. Y bueno, mi hermano, pues yo te doy la bienvenida también, aunque yo también soy un converso, pero yo también te doy la bienvenida en nombre de los que nos van a estar escuchando, porque como bien dijiste, mi hermano, muchos no piensan en lo que tenemos que pasar, lo que tenemos que vivir, los conversos, los que venimos del protestantismo, esta lucha, esta transición, este proceso pues difícil, que muchas veces tiene implicaciones como, por ejemplo, bien mencionaste, la misma familia, hermanos en la fe, amigos, que nos dan la espalda, como si fueras algo, alguien extraño, alguien que, no sé, de repente perdió la fe y se fue al mundo, se convirtió en ateo, algo así, ¿no? Cuando es todo lo contrario, es todo lo contrario, crees más en Dios, porque le creemos a Jesús, le creemos a sus palabras, ahora estamos en la plenitud de la fe, lo podemos recibir, podemos tener esa unidad, estar en comunión unos con otros, ser parte de la iglesia histórica, ¿no? Todo eso, toda la plenitud de la fe, entonces que los hermanos crean que cuando uno se hace católico, básicamente como que te fuiste al mundo, te perdiste, no sé, X o Y razón, que cosas, ideas que les pasan por la mente, pero como te decía, muchos incluso hemos llegado hasta perder, ¿no? A familiares, amigos cercanos, y todo eso diríamos, mi hermano, que vale la pena, ¿no? Vale la pena, por amor a Cristo, aunque, dice el salmista, aunque mi padre y mi madre me abandonara, con todo Dios me recogerá, ¿no? Entonces, puedo ver en tu testimonio, ese, ese de nuevo, esa entrega genuina hacia Cristo, por amor a la Eucaristía, por amor a la verdad, entonces, independientemente, ¿no? de las pérdidas que podamos haber tenido en su momento, pero al mismo tiempo, hay una ganancia, ¿no? Como dijo Jesús, dice, no hay uno que entregue su vida por amor a mí, y que no reciba más, no hay alguien que dice que pierda su casa, sus familias, cosas de este mundo meramente, que no reciba cien veces más, en nuestro caso, mi hermano, sabemos que perdimos una familia, quizás, amigos, pero por otro lado, sabemos que hemos ganado una nueva familia en Cristo, que somos todos nosotros, los católicos, que nos alegramos, de verdad, cuando un, un hijo pródigo, ¿no? regresa a casa, como es tu caso, y como es el caso de, de muchas personas más, así que bienvenido, mi hermano, seas de regreso a casa, a la plenitud de la fe, nos alegramos, juntamente contigo, y bueno, mi hermano, para cerrar, ¿qué pudiéramos entonces decirle, a los hermanos católicos, que nos van a estar escuchando, porque hay muchos que no saben, realmente, no conocen su fe, son fácilmente engañados, ¿qué pudiéramos decirle, a un hermano católico, que quizás, no está bien fuerte, en su fe, a manera de consejo, mi hermano, tú querés un converso, ¿qué pudiéramos decirle, a un hermano católico, que realmente, no vive los sacramentos, que no vive su fe, y que, también, muchas veces, por eso mismo, pueden ser fácilmente engañados, por aquellos que dicen, tener la verdad, pero que realmente, pues surge, de un movimiento, pues, meramente que, el único fin, es dividir el cuerpo de Cristo, ¿qué pudiéramos decirle, de manera de consejo, mi hermano? Bueno, mi consejo sería, que, estudiar a la fe, su fe, estudiar a la fe, que es rica, en teología, rica en, en, en todo, en todos los sentidos, que, no se dejen guiar, por lo que otros comentan, porque si, tú no conoces tu fe, y te, y escuchas, a otros decir, que la, que la fe católica, es tal, y tal, es tal, entonces, tú te vas, a terminar, cruzando, para la otra, protestantismo, o algo peor, al ateísmo, entonces, creo que, debería de, eh, conocer esa fe, que te ha inculcado, tus padres, que te ha inculcado, tus abuelos, en, en el caso de muchos, y, y, y amar, también a la santa iglesia, católica, que es el cuerpo de Cristo, al cual tú perteneces, y, debes de amar, también más, a la eucaristía, la eucaristía, es el corazón, de la iglesia, es el corazón, de Cristo, la eucaristía, es el pan, vivo, bajado del cielo, es Cristo, dándose, en amor, pleno, en su divinidad, en su alma, en toda su plenitud, a nosotros, para que tengamos, vida eterna, conoce tu fe, hermano, no te dejes quedar, por comentarios externos, sino que, sigas, la fe, que te ha indicado, conociéndola, también, profundamente, amén, mi hermano, qué buen consejo, en pocas palabras, podemos decir, que la iglesia católica, lo tiene todo, y no hay necesidad, de irse, fuera de ella, pues para andar, que, lo decimos, en quizás, en el buen sentido, para no ofender, pero para andar, mendigando, las migajas, cuando lo tenemos todo, el banquete, de banquetes, no, lo tenemos frente a nosotros, cada misa, cada domingo, cada día que se ofrece, en el mundo entero, no, tenemos ese banquete, frente a nosotros, y el llamado es, vengan, no, vengan, y todos sean, uno, porque verdaderamente, ese es el deseo, nuestro Señor Jesucristo, que así como él y el Padre, son uno, que también nosotros, pues estemos en esa plenitud, de la unidad, en la plenitud, de la fe, a la que todos, hemos sido llamados, desde un principio, pero que desafortunadamente, pues, el enemigo, pues ha venido dividiendo, el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y ese, pues es su, su mayor deseo, seguirla dividiendo, pero gracias a Dios, mi hermano, como tú, personas, como otros, que se han dado cuenta, de este problema, porque es un verdadero problema, el protestantismo, promueve la división, el protestantismo, jamás va a promover la unidad, todo lo contrario, y muchas personas, se han dado cuenta, de eso, y por eso, en obediencia, pues están regresando, a casa, porque hoy más que nunca, escuchamos muchos, pero muchos testimonios, de ex protestantes, que pasaron, bueno, por un proceso, quizás parecido al nuestro, pero que hoy por hoy, bueno, también se encuentran, de regreso, a casa, así que mi hermano Alexander, pues ha sido un placer, verdaderamente, platicar contigo, ya tenemos acá, un buen rato, he disfrutado mucho, escucharte, he disfrutado mucho, charlar contigo, gracias también, a tu familia, a tu esposa, porque nos permiten, tenerte acá con nosotros, un buen rato, para compartir en este canal, y bueno, decirle a los hermanos, que nos van a estar escuchando, que nos ayuden, compartiendo este testimonio, dándole me gusta, que es muy importante, para que la plataforma, nos siga promoviendo, al mismo tiempo, pues compartirlo, con amigos, familiares, personas cercanas, y también, pues suscribiéndose al canal, para también tener, una mayor proyección, y así, bueno, pues poder llegar, a muchos, pero muchos más hogares, así que mi hermano, una vez más, estoy eternamente, agradecido contigo, ha sido un enorme placer, platicar contigo, y escucharte, te deseo lo mejor, de lo mejor, te doy la bienvenida, de regreso a casa, muchas personas, se van a alegrar, juntamente con nosotros, y bueno, un abrazo a la distancia, un saludo también, para tu esposa, tu familia, y bueno, esperamos vernos pronto, en un próximo video, ¿te parece? Amén, claro que sí, mi hermano Israel, muchas gracias a ti, por invitarme, y que otros, sean edificados, por medio de mi testimonio, y de muchas personas, que se han convertido, hacia la iglesia católica, que así sea mi hermano, entonces nos despedimos, como siempre lo hago, que la paz, de nuestro Señor Jesucristo, sea con cada uno de ustedes, y que reine, en cada uno, de sus corazones, Dios te salve, bendiciones mi hermano, un beso hermano,